¡Levanta los pies! ¿No estás levantando los pies? ¡Los estoy levantando! ¡No, los estás arrastrando! El doctor dijo que debes levantar los pies. ¡Los estoy levantando! ¿Quieres caerte y romperte la otra cadera? Al menos me dolería igual de ambos lados. ¡Estaría parejo! Todo tiene que estar parejo para ti. Yo soy un tipo democrático. A ver si sigues con la democracia cuando te caigas y te rompas la otra cadera. ¡No me romperé ninguna cadera! Oye, ¿qué? ¿Tienes que llegar a algún lugar? ¿Cuál es tu prisa? Quiero llegar antes de la semana que viene y al paso que caminas. ¿Quieres ir más rápido? Divorciémonos y consíguete a alguien más joven. Tom Cruise, tal vez. ¿Te crees gracioso? Sí, de hecho lo soy. ¿Y qué haría usted, señor sabelotodo? Señor, soy tan independiente que no necesito ayuda para nada. Solo me demoré un poco. De no ser por mí, todavía te estarías poniendo la chamarra. ¡Dios mío! ¡Vamos, atropellame! ¿Quieres atropellarme? Tocan como si fueran los dueños de la calle. Pusimos venir en auto. ¿Y quién iba a manejar, tú? ¿Quieres provocarme un infarto? ¿Qué caso tiene tener un auto si nunca me dejas manejarlo? No puedes, ni ves las señales de tránsito. Aún tengo mi licencia. Solo porque la chica de tránsito se compadeció de ti y coqueteaste tanto con ella que fue embarazoso. Ha venido a Brighton Beach. Como si no supieras qué calle es, por Dios. Sé qué calle es, sí. ¡Ay, claro que sabes! ¿Qué crees que no sé qué calle es esa mujer? Dije que no lo supieras. Por Dios, estaba leyendo ese cartel. Sí, me casé con el campeón de lectura veloz. Apúrate, está en verde. ¡La luz va a cambiar! ¡Alto! ¡Arriba, arriba! Estoy bien. ¿Seguro? No tenemos prisa. ¡Ya te dije que estoy muy bien! No camines tan rápido. No quiero llamar a una ambulancia. No quiero ni pensar en usar ese celular que nos mandó. ¿La llamaste? Ella me llamó a mí. ¿Y qué dijo? ¿Qué crees que dijo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está papá? ¿Qué están haciendo? ¿Y tú qué le dijiste? Que estábamos haciendo lo mismo que todos los años. Bien. Dice que nos mandó una tarjeta y si la recibimos. ¿Recibimos una tarjeta? ¿Viste alguna? Tal vez aún no ha llegado, ¿no? Tal vez la envió tarde. No critiques, mujer. ¡No estoy criticando! ¡Tú estás criticando! Yo le digo que quizás lo olvidó y luego se acordó a último minuto. Espera y verás. El sello tendrá fecha de ayer. Jamás llegará de Francia en un día. ¿A dónde vas? No, iré por la rampa. Por la rampa es más fácil. Iré por las escaleras. ¡Vas a matarme! De todos los días hoy decide que me matará. Me liquidará obligándome a ir por las escaleras. Me dará un infarto solo de verte ir por las escaleras. Hoy en día, la policía es lista. Como el chico guapo de CSI. Ellos lo resolverán. Saldrá en primera plana. ¡Hombre! Mata a esposa en su 63 aniversario. Subiendo escaleras. ¡El�ahяниo como su aika aún! ¡Ahombre! ¡Saldrá en primera plana! ¡Era��면 la consistencia! Se sacambientina de dosis no富izas de la cabeza. Tmp. ¡Hombre! ¡Suscríbete! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Mándalos! ¡Deberían arrestarlos! Vamos a almorzar. Vámonos, vamos. Ya voy, ya voy. ¡Levanta los pies! ¡Los estoy levantando! No, no lo estás haciendo. ¡Los estoy levantando! ¡Los estoy levantando! A ver, arréglate un poco la gorra. Te ves bien con tu gorra. ¡Sí! Yo opino que te ves guapo. ¡Sí! ¡Eres muy guapo!